Vamos a agarrar pareja dedicada con mucho cariño para mi compadre Sonido Super Nani y la mano que se va a hacer y vamos a reiniciar de esta manera para que toda la gente agarra a su pareja y no traje un pareja búsquese una pareja rapidísimo porque eso está reiniciando ¡Vamos a ver! ¡Sabor! ¡Venga las luces de colores si querías! ¡Vamos allá! ¡Sabor! ¡Venga las luces de colores! 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 Esa noche me sale, gracias. Vamos a bailar, como dice. Buena, ¿eh? Así que iniciamos, vamos. Suelta. Vamos a bailar. Miramos el condizón. Dos cosas más bonitas. Suelta. Toda la banda de sonido dominada de sonido. Todos somos aquí. Eso que se ve que nosotros sabremos. Mirá que sabroso, ¿eh? Así iniciamos en una submusica. Vamos a bailar. Buena, ¿eh? Divina esa bandita. Bandita y hermosa como siempre. Ahí va. Bailando lenta. Dos cosas más bien, mi compadre. Bailando un pisca. Que el pequeño que viene conmigo. Vamos a bailar. Todos los mandos de sonido, voces. Y acá nosotros, hombre. Vamos a bailar. Sonido. Al pichón. Bailando mi compadre, tío y la niña. Se manda el corazón trupero. Para Cristo. Hombre, que me ves. Vamos a bailar. El más rápido que de balazo. Desarrollo, mi niño, correcto. Alguien lo dice. Tío y mi masones y la banda que son de suerte. Dice nosotros, venimos a ver y disfrutar. Les saludamos, soy ya. Todos los temadosos y porteros. Con niños de mozacos bonitos. Al bebé, madre. En los abrazos del niño bonito. Toda la banda que son de suerte. Todos los gris son José Santos. Esta noche con su padrino. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Toda la banda de San Juanse. Lo besimos a mi compadre. Esta noche mi campanero. Su compadre. Esta noche con el bloco. Para Ángeles. Toda la banda presente, gracias. Buen paque. Desarrollo, su organización con la. Peca sabroso para Baicado, Brasil. Desde el cielo. Le damos un coli. El ánimo. Ale. Esta noche hermosa. Soy chiquita. Y parco. Siempre con diez. Vamos a bailar. Espera aquí con el toro. Pallasas. Para la banda de España. Toda la banda de mi composa. Todos los pelos, pero con suerte. Ah, son bonitos. Los pelos, pero con suerte. Tu copio batería. De lo que cabe señalar. Esa noche, coño. Saúl. Mira como dice. Pabinino, piadoro. Pabinino, piadoro. Que ya se ha pasado. Sube. Pabinino, piadoro. Esa noche para publicidad de Sendele. Pio de Pazón de Sendele. Sí, sí, una buena. Sal. Pabinino, piadoro. Pabinino, piadoro. Pabinino, piadoro. Sí, sí, una buena. Sal, piadoro. Patricio. Despedida. Para sonido, super bueno y mi tocante. Su lequita hermosa la niña Michelle Esa noche también La voz ¡Adiós! ¡Rimos aplauso! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Y dice! Esa noche mi compañero reina Guagua Mi compadre Rafa González ¡Soy! ¡Vamos Reyes! ¡Ajá! ¡Soy! ¡Y la cuña del payaso! ¿Dónde le encontrase? ¡Vamos Reyes! ¡Soy! Aquí la silla de la cuña del payaso ¡Payaso! ¡Está revisado ya está! ¡Ajá! ¡Y la cuña del payaso! Pero más que churrada ¡Ajá! ¡Soy! ¡Fuere! Todos invitados viernes 12 de noviembre San Pablo Indoxivo La presencia del interpuesto La presencia del gigante de los amigos Sí, sonido como Todo gracias Ahí va Sal Como dice Sí La risa despedida O sea Esa camisa no ya sea Vamos La voz La voz Manolo y los sábados Sábado, Sábado, Sábado Sábado, Sábado Sábado La risa despedida ¡Suscríbete!